Partieron, Tartarugo en la delantera, segundo Contado y Cache, tercero por fuera Redlat, cuarto Pampudo, quinto por fuera Tipo Bárbaro. La sexta ubicación queda Verde Olivo. Contado y Cache en el primer lugar, curva de los 900, segundo Tartarugo, tercero Redlat, cuarto Tipo Bárbaro, quinto Pampudo, sexto Verde Olivo, girando la curva. Contado y Cache, cuerpo y medio, segundo Tartarugo, tercero Redlat, cuarto Tipo Bárbaro, quinto Pampudo, sexto a medio por fuera Verde Olivo, entrando a tierra derecha. Contado y Cache en la delantera, tres cuerpos, segundo Tartarugo, tercero Redlat, cuarto queda por fuera Tipo Bárbaro, quinto Pampudo, sexto Verde Olivo, pasaron los 400. Contado y Cache mantiene el primer lugar, segundo Tipo Bárbaro a tres cuerpos, tercero Redlat, cuarto Pampudo, quinto Verde Olivo, sexto Tartarugo, 200 metros finales. Contado y Cache mantiene el primer lugar con dos cuerpos, segundo Tipo Bárbaro, tercero Redlat, cuarto Verde Olivo, mantiene Contado y Cache en la delantera, cuerpo y medio. Tipo Bárbaro a corta distancia, está a pescucho del puntero, dos iguales, Tipo Bárbaro pasa al primer lugar y gana Tipo Bárbaro. Segundo Contado y Cache, tercero Verde Olivo, cuarto Redlat, quinto Pampudo, la sexta ubicación queda Tartarugo. Contado y Cache mantiene el primer lugar con dos cuerpos, segundo Tipo Bárbaro, tercero Redlat, cuarto Pampudo, quinto Verde Olivo, sexto Tartarugo, 200 metros finales. Contado y Cache mantiene el primer lugar con dos cuerpos, segundo Tipo Bárbaro, tercero Redlat, cuarto Verde Olivo, mantiene Contado y Cache en la delantera, cuerpo y medio. Tipo Bárbaro a corta distancia, está a pescucho del puntero, dos iguales, Tipo Bárbaro pasa al primer lugar y gana Tipo Bárbaro, segundo Contado y Cache, tercero Verde Olivo, cuarto Redlat, quinto Pampudo, la sexta ubicación queda Tartarugo. Tartarugo.